¡Muy buenas tardes, queridos televidentes! Le damos la más cordial bienvenida a Digital Noticias. Hoy no es un día cualquiera. No, señores. Hoy juega nuestra selección ecuatoriana. Nuestros 11 muchachos, muy pronto, dentro de un par de horas, estarán en la cancha. A continuación, los titulares. Testigo acusa a Iván Saquistela y al juez Felipe Córdoba de recibir sobornos a cambio de fallos judiciales. Bloque de Seguridad confirmó que no se trasladará a los 78 detenidos de La Roca, Ecuador. Ecuador busca imponerse en el duelo contra Brasil. Sin más preámbulos, comencemos. El gobierno ha lanzado una aplicación móvil gratuita dirigida a madres, padres y cuidadores para monitorear el desarrollo de los niños desde el embarazo hasta los años. Esto forma parte de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, cuyo objetivo es prevenir la desnutrición crónica infantil y acompañar a las familias en la crianza y cuidado de sus hijos, brindando acceso a la información sobre la salud y la nutrición infantil. Esta aplicación permite que los usuarios registren y puedan seguir el crecimiento de los niños monitoreando factores como el peso, la talla y el estado nutricional. Este también ofrece consejos y recomendaciones personalizadas según la etapa del desarrollo del niño, con especial énfasis en temas como la lactancia materna, la alimentación saludable y la asistencia a controles médicos. La aplicación ya está disponible para descargar en Google Play. El presidente Daniel Novoa anunció que está invirtiendo 390 millones de dólares en esta Estrategia Nacional, 40 millones más que el año anterior. Por otro lado, Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, ha revelado detalles de una presunta red de corrupción dentro de la Corte Nacional de Justicia, implicando a los jueces Iván Saquizela y Felipe Córdoba. Durante su testimonio anticipado el 5 de septiembre de 2024, en el marco del caso Plaga, Hernández afirmó que ambos jueces habrían recibido sobornos a cambio de emitir fallos judiciales. Según su declaración, Saquizela y Córdoba se reunieron con empresarios, incluidos representantes de una empresa china, para resolver un tiligio por más de 59 millones de dólares. Hernández también aseguró que Saquizela habría cobrado 30 mil dólares para coordinar una audiencia clave en dicho caso. Tras estas acusaciones, Saquizela, quien recientemente renunció a su puesto en la Corte para lanzarse como precandidato presidencial, rechazó las afirmaciones en redes sociales, clasificándolas como una venganza del correísmo. Mientras tanto, las investigaciones continúan y el caso podría tener repercusiones importantes en la política y el sistema judicial. Por otro lado, los 78 detenidos en el Centro de Privación de Libertad Nº 3, mejor conocido como la Cárcel de la Roca, nos harán trasladados a otros centros penitenciarios. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en una rueda de prensa ofrecida por el Bloque de Seguridad este jueves 5 de septiembre del presente año. El centro penitenciario sufrió un daño estructural en su sobretechado luego de que la Policía Nacional insertara un dron con 40 libras de explosivos la tarde de este mismo jueves. El incidente fue calificado como una amenaza tipo A. Equipos de élite de la policía usaron una carga controlada para detonar el explosivo. En los alrededores de la prisión se estableció un cordón de seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas y tanto los detenidos como el personal del centro penitenciario fueron evacuados a una zona segura antes de la denotación. Todos los reos se encuentran a buen recaudo y se prevé que en las próximas horas regresen a la cárcel. Continuando con más, la Comisión de Tránsito inició un proceso de suspensión de 163 fotorradares en 32 cantones y una manco comunidad. Tras recibir una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, regula las competencias de este primer organismo. En un comunicado difundido por la CPS se señala que varios municipios firmaron de manera irregular convenios con el organismo de tránsito para la instalación de estos dispositivos. Dichos acuerdos incumplieron el artículo 3.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Este establece que el control de tránsito y la seguridad vial es competencia de los municipios, los cuales deben destinar recursos humanos y económicos para ejercer dicha competencia. La CTE no ha especificado la ubicación de los fotorradares que están suspendidos. Al ser una consulta de la razón, la institución indicó que los municipios aún están siendo notificados. Una vez que todas las autoridades locales hayan sido informadas de la decisión, se dará a conocer la ubicación de estos dispositivos. Según Mario Andrade, director ejecutivo de la CTE, a nivel nacional hay 302 fotorradares en procesos de suspensión debido a cuestionamientos sobre su funcionamiento. Por otro lado, la Junta de Política y Regulación Financiera ha implementado un nuevo mecanismo temporal para ayudar a clientes con deudas vencidas en bancos y cooperativas. Esta medida permite a las instituciones financieras reestructurar o refinanciar los créditos que hayan vencido entre el 10 de agosto del 2023 y el 30 de agosto del 2024. El objetivo es ofrecer alivios financieros como extender el plazo de pago o reducir las cuotas para que los clientes puedan ponerse al día con sus obligaciones. El cliente deberá solicitar estos beneficios y llegar a un acuerdo con su banco o cooperativa para acceder al refinanciamiento o reestructuración de sus deudas. Además, las entidades financieras podrán consolidar las deudas del cliente en una sola y en ciertos casos ofrecer nuevos préstamos siempre y cuando se trate de créditos productivos o microcréditos. A continuación nos vamos a un pequeño corte comercial sin antes mencionarles que una mujer fue mordida por una rata en un hospital del IES en Guayaquil. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? ¿Un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. La esperanza es la luz que nos guía. Por eso queremos invitarte a compartir una tarde de bingo solidario para curar a 5 niños valientes en su lucha contra el cáncer. Que se realizará el domingo 10 de noviembre de 1 de la tarde a 8 de la noche. En el edificio Las Cámaras ubicado en la avenida Francisco Orellana. Donde tendrás la oportunidad de ganar muchos premios. Tales como electrodomésticos, juegos de sala y hasta 1.500 dólares en efectivo. Con show artístico y rifas. Únete a esta noble causa para poder curar muchas sonrisas. Porque en el corazón de cada niño con cáncer hay una batalla valiente que librar. Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla. Y únete a una tarde llena de generosidad. Que marcará un gran impacto en la vida de estos hermosos niños. Bingo solidario por los niños con cáncer. Donde cada número cuenta para salvar vidas. ¿Está fallando tu computadora? Ya no esperes más. Porque el servicio técnico Kodihan tiene la solución a todos tus problemas. Somos un equipo de profesionales certificados y especializados en soporte técnico. Reparaciones a nivel microelectrónica. Mantenimiento preventivo y correctivo de todas las marcas de laptops. Mac, Dell, HP, entre otros. Nos especializamos en soporte tecnológico. Outsourcing IT. Circuito cerrado de cámaras de seguridad y networking. Reparación y mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio. Limpieza de virus y formateo. Instalación de cableado estructurado. Enlaces y fibra óptica. Además, te ofrecemos instalación y actualización de sistemas operativos. Mac OS, Windows, Office y Antivirus. Contáctanos ahora mismo llamando al 098-910-9883. O visítanos en KissKiss1209 entre José Mascote y Esmeraldas. Porque Kodihan sí es la solución. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos después de la pausa. Gracias por mantenerse con nosotros. Las ratas en Guayaquil no solo se encuentran en los restaurantes como las chifas o en los chinos, sino que no solo también clausurados por la agencia Arcaza. También estos han llegado a morder a pacientes en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Este incidente ocurrió el miércoles 4 de septiembre cuando una mujer que estaba hospitalizada en el Dr. Maldonado Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil, fue mordida por una rata. En videos difundidos en redes sociales, se observa al roedor caminando entre las camillas y por el suelo sucio de una habitación del hospital, para luego subirse a la cama y morder a la paciente en los dedos de la mano. Minutos después, un trabajador del hospital, usando guantes, se llevó al animal. Tras la viralización del incidente en redes, las autoridades del hospital respondieron y el gerente Franklin Encalada anunció una investigación de lo ocurrido. Además, señaló que su gestión sigue enfocada en solucionar problemas de infraestructura y administrativos, como la acumulación de basura en los exteriores del hospital. Además, de este hecho, los trabajadores han denunciado otras irregularidades en el hospital, como goteras en los techos, techos caídos y fugas de agua. Este incidente pone en evidencia la necesidad urgente de mejorar las condiciones sanitarias en este centro de salud. Y en otros temas, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, la noche de este jueves 5 de septiembre de 2024, el alcalde ofreció una actualización sobre la situación de estos tres incendios que se iniciaron al mediodía de este miércoles. Chilibulo sin fuego, mientras los incendios en Nayón y Tulcachi se mantienen. Al mediodía del pasado 4 de septiembre, en Quito, se registró el inicio de cuatro incendios. El de la Merced fue controlado ese mismo día, a más de 24 horas del inicio de los siniestros. Los bomberos de Quito se concentran en combatir los incendios de Nayón y Tulcachi, que aún permanecen activos. El alcalde Pavel Muñoz, en declaraciones a Radio Municipal, señaló «Vamos por buen camino para sofocar los incendios que se registran en la capital». En Chilibulo ya no hay fuego, pero se espera hasta mañana para confirmar su completa extinción. Los otros dos puntos, como Nayón e Tulcachi, siguen activos, pero con menor intensidad, añadió Pavel Muñoz. Mientras tanto, los bomberos de Quito informaron que están trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas en una operación aérea coordinada, realizamos descargas de agua en dos sectores. Explicaron que por tierra, los bomberos continúan con las labores de control y extinción del fuego. A continuación, les tengo excelentes recomendaciones. La productora TV digital crea todo tipo de videos profesionales, como comerciales, promocionales, institucionales y de procesos, catálogos digitales, videos, perfiles y todo lo que necesitas. Recuerda, la promoción de tus videos aumenta la venta, difunde la imagen de tu empresa, negocio o emprendimiento. Te garantizamos un resultado efectivo. Solo tienes que escribir o llamar al 0995 13 3137 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video promocional. Y en Noticias Deportivas, por favor, cámbiame la música, productor. Así es, en Noticias Deportivas, históricamente, Kiara Rodríguez consigue su segunda medalla de oro paralímpica en París 2024. Kiara ha ganado su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos este viernes 6 de septiembre. La atleta ecuatoriana se consagró como campeona en salto de longitud 3 T46-47, con un nuevo récord paralímpico de 6.05 metros. Rodríguez tomó revancha en París tras haber obtenido el bronce en la misma prueba en Tokio. Esta medalla de oro es la segunda de Rodríguez en estos Juegos. Luego de haber ganado el primer lugar en la prueba de 100 metros planos femeninos de 46-47. Su hazaña se suma a una impresionante historial que incluye 5 campeonatos mundiales absolutos, 3 mundiales juveniles y 3 medallas panamericanas. Ecuador y Brasil, la espera ha terminado. La selección ecuatoriana regresa a las canchas para jugar las eliminatorias sudamericanas. Tras su eliminación en los cuartos de final de la Copa América. La selección ecuatoriana vuelve a la acción con su primer partido oficial en las eliminatorias sudamericanas. Ahora bajo el mando de nuestro nuevo director, el argentino Sebastián Becachese. Este será un reto para Becachese, quien debutará como seleccionador de la tri y enfrentará su primer desafío al frente de una selección nacional. La selección de Ecuador se encuentra en la quinta de sus posiciones, con 8 puntos en sus 6 partidos diputados. Brasil está en un punto por detrás con 7. Ecuador ha cosechado 3 victorias. La primera ante Uruguay 2 a 1, seguida de triunfos contra Bolivia 1 por 0 y Chile 1 a 0. Además ha empatado en dos ocasiones contra Colombia y Venezuela. Ambos encuentran sin goles. La única derrota de la tri fue en la primera jornada, cuando cayó 1 por 0 ante Argentina en Buenos Aires. Cabe recordar que Ecuador comenzó las eliminatorias con una sanción de menos 3 puntos impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Relacionada con el caso de Bayron Castillo. Sin esta penalización, Ecuador tendría 11 puntos y ocuparía el cuarto lugar, por detrás de Venezuela que suma 9 unidades. Sin duda alguna, cada partido es una oportunidad para demostrar el talento y la pasión que tienen nuestros jugadores, con el apoyo incondicional de todos los ecuatorianos. La selección tiene la fuerza para superar cualquier desafío. Y así concluimos nuestra tercera emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana y que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.